No se habla de Bruno No se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue En nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso Esa vez Una nube esa vez Todo con voz misteriosa Hablo RUENO Una voz en la calera Alguien cruzando el pasillo Yo veo que pronto lloverá Que el signo amará Sabrás que lo tomé muy mal Abuelo en la sombrilla En la boda en un huracán Buen día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Más, gente Vido al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y fufullando Su sonido es como la arena Mi chocura Bueno, luego no se ha lyros Al superfluor Deja a dónde de ir visualizando Deja el abuela Como todos tembrando Enferrándote profecía Sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Horror en su faz Ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Y también tras tiempo es al despertar No se habla de su honor No se habla de su honor Él dijo mi pez se moriría y ve No, no Él dijo serás panzón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Vio en mí un amor imposible pactado Al fin, enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti, ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh Bruno, si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno A ver, de ti, ni un sonido saldrá No se trata, no se trata, no se trata. No se trata, no se trata, no se trata, no se trata. No se trata, no se trata, no se trata. No se trata, no se trata, no se trata. Llegaron, no hablemos de Bruno. No hay que hablar sobre 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 Bruno.